No tiene comparación Strong Music Da mi take extrema Strong Music Da mi take extrema Strong Music Yo tengo derecho de ser una estrella Porque mis rimas son mariposas No cuento latino, mi lengua es más fino Porque yo soy latino activo Keep it moving En sesión DJ Rudy Leal Con música que unos quieren tener Y muchos no saben poner Are you ready now? Are you ready now? Strong Music Strong Music Dueño y propietario de este poder musical Strong Music La música extrema Es hora de hacer temblar las paredes Hey muchachos, ¿cómo están? Verano Strong Music Tomando el control de las rumbas Strong Music Tomando el control de las rumbas 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 ¡Gracias! 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 DJ Rudy Leal El nombre que aturde a la competencia A la competencia A la competencia A la competencia Get down with you Gimico Sin stake Gimico Sin stake Gimico Sin stake Gimico Sin stake Strong Music Gimico Sin stake Gimico Sin stake ¡Gracias! Atropellando a los envidiosos Con el poco tiempo que tenemos sonando Desde Ciudad Bolívar La Ciudad Potencia Frente a Lorinoco Strong Music Producción es Melena La supertienda musical Producción es Star Music Producción es Edgar Líder en publicidad Strong Music Líder en publicidad El del nivel más alto Strong Music La Minceca Guerrera Strong Music ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tsunami 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 Un нее Tsunami 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Producciones Edgar, líder en publicidad, Producciones Star Music, Producciones Melena, la supertienda musical. ¡Gracias! ¡Gracias!